Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de Carretera Maldita de Stephen King y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro de editorial de bolsillo, tiene 363 páginas y bueno, nos cuenta la historia de un hombre que trabaja en una fábrica de tipo lavandería pero industrial y de repente llega un día en el que tiene que vender su casa y desalojarla ya que se la han expropiado para hacer una carretera nueva y también la fábrica donde trabaja tienen que abandonarla también y conseguir otra por esta nueva carretera. Él nunca acaba de encontrar una casa nueva ni de aceptar la oferta de expropiación y en la fábrica en la que trabaja le encargan firmar un nuevo contrato para una nueva fábrica y él no lo acaba de hacer. Y veremos cómo en el proceso va comprando armas, va comprando explosivos pero sin saber muy bien qué va a lograr con todo esto. Es un libro muy del estilo Stephen King, quizá de sus comienzos, no sé en qué año se publicó a ver si lo dice por aquí, de 1981. Sí, de sus primeros años creo que empezó a publicar a los 70, a finales de los 70. Se nota que es muy de su estilo, aunque quizás un poco suavizado y creo que es también un libro un poco protesta por todos los casos de expropiación que hay y lo que podría conllevar que se expropie tantas casas en contra de los dueños de ellas. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.